Música Hola a todos y bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy voy a probar pelucas de Aliexpress La semana pasada subí el haul de mis últimas compras de Aliexpress Las que hice el 11 del 11 Y aproveché para pillarme pelucas Y en el vídeo de hoy os las voy a enseñar Que pelucas fueron las que me compré Y como quedan puestas Así que si te interesa te invito a que te quedes a ver el vídeo Lo primero que os voy a enseñar es un flequillo postizo Que en concreto sería este de aquí Como veis es rojo obviamente Para que me vaya con el color de mi pelo Había muy pocos vendedores que tuvieran flequillos rojos Ya que la gran mayoría obviamente son colores más naturales Como puede ser un rubio o un castaño Entonces hasta que conseguir un rojo que fuera con mi tono de pelo O sea un rojo vino, un rojo castaño Y no el clásico rojo 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 fantasía Pero bueno este flequillo no tiene nada que ver con lo que pedí Con lo que me llegó y con lo que es ahora mismo Básicamente porque el flequillo me llegó con este color Como podéis ver es un rojo fantasía Un rojo que cuando yo me lo probé Es que no me gustaba nada No me gustaba el color Y luego puesto sobre el cabello Ya es que se notaba bastante artificial Yo el que pedí fue este que es el 99J Que es un rojo vino Y el que me llegó fue el 101 Que es un rojo más fantasía Entonces como no me gustaba el color y además no me iba bien Me tocó tenirlo con mascarilla marrón para oscurecerlo Y que el color se pareciera más al tono de mi cabello Finalmente quedó así Creo que se le ha quedado un tono muy bonito Que es un rojo así tirando también a fusia No sé me encanta este color Y bueno básicamente el flequillo pues es así Es recto Viene con dos mechones largos En los extremos Y es de clip Vale aquí tenemos dos clips Bueno para ponerlo más o menos me lo voy a poner así Obviamente esto había que colocarlo mucho mejor Pero para que veáis el efecto que hace Aquí estáis viendo como queda La verdad es que ahora se adapta bastante bien Al color que tengo en el cabello Queda bastante bien Parece que es tu propio flequillo Eso sí Si queréis que no se note Lo que es el borde de aquí Pues ponéis una diadema Y fuera problemas Y la verdad es que En recogidos queda bastante bien De hecho ya en un vídeo En el de mis regalos Me hice un moño Y en el pues la verdad queda bastante bien Si te pones un moño alto Que tape también esta parte Pues súper bien Pero la verdad es que a mi el flequillo Me suele gustar siempre Cuando tienes el pelo recogido Y la verdad es que para el precio que tiene Aunque me haya venido de otro color Está bastante bien Me costó un euro y medio Y ahora sí voy a empezar ya con las pelucas Y en primer lugar os voy a enseñar esta de aquí Que es la primera que me llegó La verdad es que el envío súper rápido En nueve días Ocho Las tenía ya en casa Quedaros con esta marca Porque esta marca de pelucas Que es muy económica Tiene una calidad Maravillosa Porque dos de ellas Son de esta marca Y de verdad Que son maravillas Las pelucas vienen en esta bolsita Esta traía de regalo Gomitas de estas elásticas pequeñas Y lo que es en sí Pues el gorro para ponerte la peluca Y bueno La peluca viene así Viene con una malla Protegida Y bueno Esta me la pedí En un tono gris Con la raíz más oscura Ahí lo estáis viendo Vale Como es Es bastante larguita Y bueno La raíz Ahí lo podéis ver Es un tono así Oscuro Pero tirando así Con un reflejo violeta El interior de la peluca Está súper bien Así bien cosido Bien rematado Viene con dos peinetas Para sujetarte la parte delantera Y la parte de atrás Luego viene con unos corchetes Y unos elásticos Para ajustarlo a tu cabeza Esta es la malla El gorrito que te tienes que poner Me voy a quitar ya el flequillo Para que veáis como iría esto Te vas pasando el pelo Yo como Tampoco tengo mucho pelo No tengo un poco Pero Básicamente Ya estaría aquí todo metido Me suelo poner una arquilla aquí Sujetando Esta parte Y una vez que lo tengo así Tan solo tendría que colocarme la peluca Y bueno Así estáis viendo Como quedaría la primera peluca La que es de color gris Con la raíz más oscura Y es larguita O sea mirar A que altura Me encanta esta peluca El poder ver bien diferente De otro tipo de color Este color la verdad Que me llama muchísimo la atención Y que mejor Que oye Tener varias pelucas Que tu puedas ponértelas Para cambiarte Y tener cada día Un look diferente Sin tener que pasar Por un proceso De tintarte el pelo Y verte cada día Diferente Al fin y cuenta Las pelucas son como Un complemento más Como si te pones una bufanda Como si te pones un gorro Como si te pones Una jafa Tenía ganas de haceros el vídeo Para enseñaros Básicamente como queda Ya veis que esta Bueno pues tiene un poquito De flequillito Porque tiene el mechón Aquí más corto Y me gusta muchísimo Como me queda Ya veis como el pelo Es súper suave Luego para peinarlas Pues con cuidado La vais peinando Primero desde abajo La vais subiendo Y Estupendo Otra cosa más a decir También podéis hacer Que se vean más naturales Cogiendo un poquito De mechón de aquí delantero Y uniéndola Con la peluca Lo que pasa es que yo no lo voy a hacer Porque yo hace un mes Que me teñí Entonces tengo muy poca raíz Pues notaría un montón El contraste del rojo al gris Para eso tengo que esperar A que me crezca un poco la raíz Para poder hacer eso Pero utilizándolo con gorros Queda súper genial Yo de hecho He salido con las pelucas Que voy a enseñar He salido a la calle con ellas Y oye También Como si fuera mi propio pelo Así que bueno Esta sería una Voy a pasar a la segunda peluca Que sería esta de aquí Que también es de color gris Viene también con su gorrito También viene con su malla Y esta de aquí Ya es más corta La raíz la verdad Llega más para abajo Es cierto que no está bien mezclada Porque como podéis ver Hay mechones blancos Que llegan desde arriba Y el negro como que no se esconde Muy bien por la parte de atrás Además Esta se nota un montón Por donde va cosida Las extensiones de cabello No queda tan integrada Como queda esta El interior es así No viene con Nada más que con el ajuste De aquí abajo De la goma elástica De los corchetes Esta la verdad es que No me termina tanto De gustar lo que es Lo que es la calidad De como está hecha Así que voy a pasar A probármela Bueno pues así es como quedaría La segunda Como veis Es tipo bob Que es más cortito De por aquí Y más largo De los mechones Delanteros Y bueno como os he dicho Veis no está bien rematada Se ve aquí el blanco Tendríamos que ponernos así El mechón negro Además esta para ponérsela Es mucho más difícil Porque es más pequeña Entonces no encaja bien La cabeza Lo que es en sí El corte de la peluca Es muy bonito Es muy suave el pelo Pero está mal rematada Mal cosida No tiene la calidad De la de esta marca Primera que os he enseñado A ver para grabar un vídeo Por aquí O para estar en mi casa Así que no me vea nadie Pues vale Pero para salir a la calle Esta me gusta utilizarla Con gorro Por ejemplo Me he traído aquí mi gorro Utilizándola así La verdad es que ya da Un toque súper guay Que parece que es tu propio pelo Y así me encanta Tiene un rollo que Que me flipa La verdad Porque con el gorro así Tapamos toda la parte Mal hecha de aquí arriba Así es que queda Muy 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 bien Precio de las pelucas Esta está entre los 9 y pico Y la otra 11 euros y pico ¿Vale? Bueno pues Estas serían las dos Que tengo Una de pelo largo Y otra de pelo corto De pelo gris Con la raíz negra Voy a pasaros la última Que tengo Que sería esta de aquí Que es una peluca De color rojo vino Esta vino con regalo Y es de la marca De la primera Que os he enseñado Gris La de pelo largo Y bueno Como siempre viene Con el gorro Con la malla Para ponerte la peluca Y esta viene de regalo Unas pestañas postiz Bueno la peluca viene aquí Como podéis ver el color Según como le dé el color Es cierto que Ahora mismo Si lo podéis ver Castaño Y luego cuando le da La luz El sol Se ve ese rojo vino Que tiene Con la luz artificial También le he visto Un reflejo así Violáceo Esta sería aquí Como podéis ver Esta viene rizada Viene con unas ondas Y con un corte así En V Estos mechones de aquí Son más largos Y bueno Viene Es eso Desfilado En V Al igual que la otra Viene con los corsetes Que os he dicho Y con la goma elástica De aquí abajo Voy a pasar A probarmela Bueno pues esta sería La última peluca Y como veis Pues podéis ver El tamaño del desfilado Como es de grande Con las ondas Podéis ver Hasta donde llega Más para abajo De mi pecho Es súper larga Es muy 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 larga Y según como le dé la luz Podéis ver El color que tiene Y bueno Esta de mi Es la que más natural me parece Porque obviamente Se parece más Al color de pelo Que llevo puesta Entonces Fue la primera Con la que probé A salir a la calle Y pues súper cómoda Con ella La verdad es que el pelo Es súper suave también Para ser todas Pelos sintéticos La verdad es que Son súper suaves Deciros que Se pueden lavar Las pelucas Viene como hay que hacerlo Y también Se puede moldear Se puede dar calor Tanto para alisar Como para hacer rizos Eso sí Os aconsejaría Que a temperaturas bajas Para no quemar la fibra Y bueno También me lo voy a poner Con un gorrito Para que podáis ver Cómo queda Es que guay Queda súper genial Me encanta Esta quizás Fue la más cara De las tres Creo que rondaba Los 12 euros Con algo Pero Veáis que están Súper bien Estas pelucas De verdad Muy 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 bien Ya habéis visto Cómo quedan La verdad Y es que no puedo Estar más contenta De verdad Os recomiendo Os voy a dejar El link De todas las pelucas Y el flequillo postizo En el blog Como siempre Junto con la imagen Y todo Y de verdad Vuelvo a repetir Recomiendo Esta marca De pelucas Porque esta Y la gris De pelo largo Es de esta marca Y aunque creo que En la compré En vendedores diferentes Bueno son las que Mejor rematadas vienen Así que bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Decidme por comentarios Cuál ha sido La peluca Que más os ha gustado Si os ha gustado También el flequillo Que me parece una alternativa Por si un día te apetece Tener flequillo Y así no te lo tienes que cortar La verdad es que Las pelucas Y los postizos Vienen genial Para cambiar de look Sin tener que Dar el paso De tener que Cambiarte la coloración De tu propio cabello O cortar el pelo Es un complemento más Bueno yo estoy encantada Así que os aviso Que en los próximos vídeos Posiblemente pues Salga con las pelucas Porque ya que las tengo Bueno pues las voy a aprovechar Y bueno pues ahora Que llega el carnaval Por si os interesa Pues podéis Haceros con algunas Ya no solo para carnaval Porque no las veo Con un pelo artificial Como son las pelucas estas Que puedes encontrar En cualquier bazar Para carnaval Sino que son unas pelucas Para llevar al día a día Así que dicho todo esto Me despido Hasta la próxima semana Con un nuevo vídeo Chao